Sonora es la noticia, más información por mi nunca, Sonora Guatemala, feliz de tus horas, no canta de jamás el perdudo, y hay esclavos que laman el grudo, y tiranos que escupan tu paz, si mañana tu suelo sagrado, con enaza y pasión extranjera, vive al viento tu hermosa bandera, con el cielo morir y almarar. Vive al viento tu hermosa bandera, con el cielo morir y almarar. De tu pueblo con mar y cantero, con descuento mis clavos serán, de tus tierras y duras cadenas, tu puertas de tu mano iracunda, el arado que el suelo frecunda, y la espada que salva el honor. Nuestros padres lucharon con vida, encendidos en patria viviente, y lograron sin choques sangriento, colocarte en un trono de amor. Y lograron sin choques sangriento, colocarte en un trono de amor. Y en el padre de un béntico asiento, y en el antiguo aliviar predentor, Esto enseña un pedazo de cielo, en que prende una luna a su altura. Y hay un agente con cierta locura, sus colores que deja manchar. Pues tus hijos valientes y atribuos, que vengan la paz o al crecer. Nun testigan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. Nun testigan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. Están solo en un buzo maldero, que el altar de la patria su hogar. De mostrada y delante soberbio, de los mares aburridos con oro. Amo en arra de grana y de oro, de adorreces del bello quetzal. Ave indiana que vive en tu escudo, al avión que protege tu sueño. Ojalá que rebote su vuelo, más que el poder de la vida real. Ojalá que rebote su vuelo, más que el poder de la vida real. Mi app Banrural no para de crecer y está en todo. No me alcanzó para llegar a fin de mes. Pido dinero alquilazo desde mi app.